Talía envía emotivo mensaje a su madre y conmueve a sus fans. El domingo se conmemoró el séptimo aniversario luctuoso de Doña Yolanda Miranda Manz, madre de la cantante mexicana Talía. Talía no podía dejar pasar desapercibida la fecha, y por tal motivo, a través de sus redes sociales comparte un tierno mensaje que dedica a su madre y le manda hasta el cielo. En una imagen que Talía comparte en Instagram, ambas se ven sonriendo. Talía recordó a su madre de la mejor manera y le envió un conmovedor mensaje que desde luego cautivó a todos sus fans quienes le enviaron diversas palabras de aliento y mencionaron que su madre desde donde está se encuentra orgullosa de la cantante y de todo lo que ha emprendido. Hace siete años que dejé de ver tus ojos, de oler tu piel, de escuchar tu risa y de soñar en voz alta juntitas en este mundo. Pero hace siete años que tu presencia me acompaña en cada paso, en cada momento de alegría, en cada duda, en cada pregunta y en cada situación, y Talía completa su pensamiento con el siguiente texto, te siento, te vivo, te amo, te respeto y te admiro hoy más que nunca. Eres mi gran amor, te adoro mamá, escribió la cantante. Aquí la publicación de la cantante, en pocos tiempo, la publicación de la cantante alcanzó las más de 270.000 reproducciones y obtuvo comentarios como, ellas son ángeles en el cielo, que desde allá nos cuidan. Mi mamá, también es un ángel, mujer hermosa, Dios la tenga en su corte de ángeles, hermosas palabras y conmovedoras, ella te bendice y te ilumina desde el cielo, mi reina, ellos siguen eternamente en nuestro corazón, entre otros, la cantante en su momento declaró. Que para ella resultó muy complicado superar la muerte de su madre, fue un episodio que considera terrible en su vida al grado de que dijo que quiso hasta morirse. Tristeza Talía, cantante mexicana María Mercedes, mensaje aniversario luctuoso madre de Talía.